Bueno, tocarte en la enhorabuena porque habéis recibido hace nada el premio Ondas, ¿no? Por ahí sabes. Sí, efectivamente, muy contentos. Yo lo supe ayer, se supo ayer, vamos, y muy contento, la verdad. Está triunfando muchísimo, es el primer día en la audiencia. Está triunfando y yo agradezco mucho al espectador que sepa apreciar las cosas bien hechas y las series con calidad. Es que justo lo que te iba a decir ahora, se nota que también hay medios. Sí, sí, hay medios. Están bien aprovechados los medios, de todas formas. Están en Diagonal, la productora y Jordi Fernández, el director, saben muy bien utilizar lo que tienen para hacer que eso parezca muy grande. ¿Dónde estáis rodando? Pues en varios sitios, pero vamos, los platósos sobre todo en Navalcarnero. Con Michel Liener hay química, se nota, estáis ahí bien. Había casi más química entre Michel y yo que entre Isabel y Fernández. No, hombre, es broma. No, nos llevamos muy bien, da gusto trabajar con ella, es muy fácil trabajar con ella. Y además los dos personajes son tan fascinantes que nos divertimos mucho. También estoy muy elogiada a ella en su papel, que es un papel de una mujer con carácter. Sí, 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 empieza a tomar carácter y más carácter que tomará en el futuro. Hay que pensar que ahora mismo son jovencitos todavía. Bueno, esta me imagino que se extenderá bastante o tenéis ya unos capítulos ya cerrados. Bueno, de momento quedan otros por emitir, otros cinco y se va a hacer otra temporada, así que estupendo. Habrá otros trece más. Con suerte llegamos a conquistar Granada y todo. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te encuentras en lo personal, un poco superando la muerte de tu padre? Sí, eso se va superando poco a poco y ya está, todo bien. Bueno, el trabajo es un buen refugio. Sí, también, y la familia y todo, ¿no? ¿Te planteas ampliar la familia con Xenia? Un mes o nunca se sabe. ¿Te gustaría? Porque ya vivirlo de otra manera. Sí, nunca se sabe, ya te digo. Oye, con Xenia fenomenal, ¿no? Ya se arregló todo bien. Todo en orden. ¿Y te planteas la boda? De momento no planteamos nada. ¿No te apeteces? Estás así a gusto. Sí. No te apeteces.